Steven, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Platíqueme un poco el tema de cómo han trabajado lo que pasó después del partido contra Portland, que parecía que merecían un poco más, dos desatenciones. Steven, que al final le cuesta al equipo de León máxima tensión, elevar los niveles de concentración, porque tuvieron también poco el rival y las que tuvieron las facturaron. Sí, bueno, quedamos con un sabor muy amargo. Hicimos un gran partido, yo creo que desde el primer tiempo tuvimos las opciones para irnos arriba del marcador, así fue. Pero lastimosamente, como tú dices, dos desatenciones se nos van la victoria. Pero bueno, yo creo que este equipo viene en una mejoría importante y esperemos el día de mañana lograr la victoria que tanto queremos de hace rato. venimos buscando, venimos trabajando muy bien y esperemos que el día de mañana estemos todos al 100 y podamos darle un triunfo a nosotros mismos y a la gente que siempre nos acompaña. ¿Qué opinión le merece el equipo de Colorado Rapids? El último partido se lleva cuatro goles, pero llama la atención que el hombre del partido elegido por la regresión fue el portero rival, que tuvo tres o cuatro participaciones antes de que cayera el primer gol de ellos. ¿Lo tomó muy literal lo que es el resultado o cree que hay diferencia en el resultado y lo que puede ofrecer el equipo de Colorado? Nosotros tuvimos la oportunidad de ver a Colorado, fuimos al estadio para ver el rival. Como dijo el Profe tiene muy buenos jugadores, tienen un referente como Luis Navarro, que es un delantero demasiado técnico, demasiado inteligente. Yo creo que ellos hicieron un buen partido, no merecieron tal marcador. Por ahí el Portland, con su experiencia que ya tienen en estos torneos, con los jugadores que tienen de la mitad hacia adelante, marcaron la diferencia. Pero creo que es un gran equipo, tiene buenos jugadores, tiene un muy buen manejo de balón y yo creo que va a ser un partido muy difícil el día de mañana. ¿Qué esperar de León ante Colorado? Porque es un juego matamata, no el que gana, avanza. Esa es una realidad, es un duelo decisivo. Nosotros vamos, desde el primer minuto, vamos a buscar la victoria. Yo creo que, como tú lo dices, es o ellos o nosotros. También vamos a estar muy inteligentes, saber manejar los ritmos, sabemos el peso que tiene un equipo cuando es local. Pero, como te dije, vamos a, desde el primer minuto, buscar el marcador, que nos dé el pase. ¿Qué lectura le da, Paul? Se me agradece toda la presión que hay alrededor. La mayoría está centrada en el técnico, no es fuera baba, fuera baba. Pareciera, viene todo a culparlo a él de lo que está pasando en el equipo. ¿Cómo está el entorno adentro? He tenido la oportunidad, y perdón que hable en primera persona, pero he visto los entrenamientos y el ambiente. Entonces, pareciera que afuera hay una tormenta y adentro está, sí no digo que tranquilos, pero sí con muy buen ánimo, están cerrando filas. Como debe ser. Sabemos los momentos que estamos pasando, que nos urge una victoria, unos buenos momentos, pero el equipo está bien, está bien físicamente, mentalmente, con ánimo, como tú dices. Y sabemos que trabajando así, con esta unión que caracteriza al equipo, las cosas van a salir primero que tal. Entonces, yo creo que estamos fuertes, que es lo importante, y los resultados van a venir. Gracias. Tenemos una pregunta vía Zoom. Es Orlando Castelante, escuchamos, por favor. Gracias. Buen día, Steven. Buen día. Orlando Castelante, un par de preguntas, si me lo permites. La primera, ¿cómo manejar esa presión, Steven, más allá de que no se les ha dado los resultados, ese triunfo, que les dé la tranquilidad para seguir trabajando como lo vienen haciendo? Más allá de que ha habido fútbol, pero los resultados no les han dado en esa situación. Y ahorita te hago la segunda pregunta. Confianza en nosotros mismos. Nosotros, como dije ahora, confiamos en nuestro trabajo, en lo que venimos haciendo. Venimos en una mejoría importante. Lo más importante es confiar en cada uno de nosotros, de los que conforman este plantel. Y seguramente trabajando así van a llegar los resultados. Obviamente, los últimos partidos no han terminado como queremos, pero el equipo confía. Confiamos en cada uno de nosotros y seguramente van a venir las alegrías lo más pronto posible, como estamos acostumbrados. Steven Barreiro, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia. Gracias. 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 Gracias.